¿Tú te comparas? ¿Estás habituada a compararte con las demás? Cuando haces un logro, cuando tienes un objetivo cumplido, miras a ver si los otros lo han alcanzado también. En tu profesión, en esa actividad consistente que haces, tienes el hábito equivocado de decir ¡Chin! lo hizo mejor, aquel lo hizo mejor, o el otro obtuvo más, o a la otra le es más fácil, o se le ve mejor el vestido, o cría mejor a sus hijos, o como dicen en Estados Unidos que es muy fácil, el pasto del vecino siempre es más verde que el tuyo, pues esta transmisión es para ti, para todos los que inconscientemente a veces se comparan constante y continuamente. Para los que están agobiados, lastimándose, porque ojo, la comparación generalmente la hacemos con alguien que está arriba y eso nos duele. Entonces te comparas con tu prima flaca, no te comparas con tu prima más gordita que tú, te comparas con tu vecino que es más abundante, no te comparas con los otros vecinos que están a moladones o pasando un momento difícil, te comparas con el competidor que va arriba, no te comparas con el que va abajo. Y esa competencia energéticamente daña nuestra vibración y bloquea nuestro éxito. Hoy les quiero explicar por qué y cómo podemos reparar esta comparación para regresar la energía hacia nosotros mismos. Y lo más importante es que tengan claro este principio energético y universal. Esta es una lección de oro que quiero que todo el mundo tenga apuntadita, que la enmarquen, que en su corazón le den un lugar valiosísimo, valiosísimo. Buenos días a todos, mi querida comunidad. Me da tanto gusto verlos desde la alborada. Qué gusto, qué gusto. Me da muchísimo gusto, en serio, ver a tanta gente conectada en esta transmisión. Entonces esta es una clave de oro. ¿Listos todos para apuntarla? Dice, a aquello a lo que le pones tu atención, le pones tu energía. Si yo estoy atento a mi transmisión, yo estoy poniendo mi energía en la transmisión. Si yo estoy atento a que me machuqué el dedito y estoy pensando en mi dedito machucado, le pongo energía a mi dedito machucado. Y luego la frase dice, y aquello a donde pones tu energía marcará tu éxito. Quiere decir que si yo estoy poniendo mi atención en mi dedito machucado y yo estoy poniendo mi energía ahí, se va a hacer más grande, por eso se llama éxito, se va a hacer más grande la intensificación del dolorcito del dedito. Si yo tengo una persona a la que quiero mucho y a esa persona le pongo la atención, voy a ser más grande a esa persona dentro de mí. Si yo tengo una deuda y yo a esa deuda le pongo atención, le pongo energía, la deuda va a crecer. Esto queda clarísimo, pulgares arriba por favor, quiero saber que todos me van siguiendo, que todos vamos bien. Perfecto. Entonces fíjense qué simple y qué importante es. Si yo estoy comparándome, ¿a dónde estoy poniendo la atención? En el de afuera. Si yo estoy comparándome con lo que hacen los demás, estoy poniendo mi atención y mi energía afuera de mí. ¿Y qué es lo que va a crecer? ¿Qué es aquello que va a ser exitoso? Pues lo que esté afuera de mí. Cuando hablo en este ejercicio de la palabra éxito, no estoy hablando solo del éxito económico, estoy hablando de que va a florecer, de que va a crecer y de que va a mejorar. Los hijos, esto es increíble, los hijos que reciben una atención saludable de sus papás crecen, crecen interiormente, emocionalmente, mentalmente. Los proyectos a los que les pones atención y les pones energía crecen y son exitosos. Pero si tú pones tu atención y tu energía en donde no quieres, eso también va a crecer. Esto, mucho cuidado. Si yo estoy poniendo mi atención y mi energía en las deudas, pues las deudas van a crecer. Si estoy poniendo mi atención y mi energía en un defecto físico, lo voy a hacer más visible. Si pongo mi atención y mi energía en lo malo, lo malo va a crecer. Entonces, muy importante, mi querida comunidad, ¿eh? ¿Listos? ¿Listos? Si yo estoy poniendo mi atención y mi energía en la otra persona con la que me comparo, en el otro negocio con el que me comparo, en la otra historia con la que me comparo, consistentemente voy a estar poniendo todo mi foco energético y vibratorio afuera. Y la pregunta del millón es ¿en dónde tengo que aprender a colocar y a recolocar mi energía? Sí, señores, acertaron adentro. Entonces, en lugar de estar pensando, uy, el pasto del vecino es más verde, uy, se le ve mejor el traje de baño a mi amiga, uy, este cuate ya se compró un coche, no, pues el vendedor tal ya hizo más puntos que yo. En lugar de estar poniendo la atención afuera, en lugar de estar pensando en los hijos de los demás, en lugar de estar pensando en las casas de los demás, en la emocionalidad de los demás, en las relaciones de los demás, tengo que regresar mi energía a mí y tengo que comenzar a hacer afirmaciones, decretos, pensamientos que me lleven a decir yo soy merecedor, yo me merezco mi propio éxito, no quiero el éxito de los demás, que los demás tengan su éxito muy bien, yo quiero el mío, yo soy capaz de conseguir todo lo que me propongo, tengo en mi mente la fuerza para poder manifestar eso que es perfecto y adecuado para mi corazón. Es muy importante, muy importante que cada uno de ustedes haga esta práctica. Esta semana si te cachas diciendo, híjole, es que está más padre, yo que sé, la ventana del vecino, empieza a centrarte, yo tengo esta ventana y yo soy capaz de manifestar una ventana bellísima para mí. No quieras la ventana del vecino, no quieras la pareja del vecino, no quieras el dinero del vecino, quiere tu propia abundancia, tu propio dinero, tu propia ventana y tu propia realización. Y cuando nosotros estamos, y cuando nosotros estamos enfocados en lo que es importante, eso va a crecer. Me hace una gran pregunta Luna Gadami desde Facebook y me dice, Fer, si le pongo la atención a mi hijo que le hacen evaluaciones de TDA, eso se intensifica, ojo. Si yo le pongo, si yo a mi hijo lo veo como un TDA, TDA para la gente menos familiarizada, son trastornos por déficit de atención, ¿no? Entonces, si yo estoy focalizado en mi hijo que tiene un TDA y estoy focalizado en su TDA y este niño que va realidad como da lata, no lo controlo con nada, hay que llevarlo al psicólogo, hay que medicarlo, el TDA crece, sí. Yo tengo que atender, si no estoy diciendo que no vayas al doctor, pero yo tengo que ver a mi hijo con todas sus cualidades positivas. Tengo que verlo como un niño feliz, tengo que verlo como un niño valiente, como un niño independiente. Entonces, cuando está sereno, el momentito que está tranquilo, tengo que ver y decir, ah, mira, también se puede estar tranquilo, porque eso va a crecer. Si yo tengo una enfermedad y yo estoy poniéndome atención y energía en la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, mi vida se vuelve la enfermedad, la enfermedad, ¿va a crecer? Sí. Yo tengo que tener la enfermedad, voy al doctor, me tomo mi medicina, hago mi trabajo de biodecodificación, lo que sea, pero me voy a enfocar en la salud. Esto es una regla de vida y en su comparación, dejen de estar comparándose afuera y miren todo lo que tienen dentro. Y hay un código, una clave perfecta y es, si yo me enfoco en lo que yo hago, si yo me enfoco en agradecer lo que yo sí consigo, si yo me enfoco en mi merecimiento, en mi capacidad, en mi magnetismo, si yo me enfoco en mi mentalidad, yo puedo obtener lo que es mejor para mí. Ojo, importante, yo no quiero la bici del vecino, yo no quiero la patineta del vecino, yo no quiero la fama del vecino, yo no quiero el libro del vecino, yo no quiero la ropa del vecino, yo quiero mi ropa, mi bici, mi éxito, mi reconocimiento, mi prosperidad, mi plenitud. Y ahí, cuando te centras en ti, la energía se coloca bien y entonces podemos florecer. Les mando un beso grandote y quiero que sepan todos ustedes que yo tengo mi atención puesta en que tengo la comunidad, comparto con ustedes la comunidad más bonita, más preciosa, más maravillosa. ¿Por qué? Porque estamos juntos para crecer, para mejorar, para transmitir la luz desde nuestro corazón a toda la gente que nos rodea. Y como yo me enfoco en esta comunidad hermosa, esta comunidad crece. Como yo le pongo mi atención, mi tiempo y mi energía, esta comunidad florece. Y es siempre un regalo. La semana pasada estuve en el retiro de Holbox, que fue preciosísimo. Siempre es un regalo el verlos, el conocerlos, el abrazarlos, el sentirlos, el escucharlos, el recibir toda esa información que me dan. Gracias por ser una cantidad hermosísima de personas de tan alta calidad, con tan bonito corazón, haciendo algo bueno al mundo. Y acuérdense todos, mi querida comunidad, este canal, este espacio, los libros, los talleres, las conferencias, todo lo que hacemos es sobre espiritualidad. Espiritualidad sí, pero espiritualidad aplicada. Hay que aplicarla a nuestra vida, hay que aplicarla a nuestro día a día. Les mando un besote grandote y muchas bendiciones. Bye, bye.